que tú tienes que decir de la muerte que tú le dices joven a francisco de la muerte que tú le dices entonces yo ayer lo vi una mala palabra y cuando él me la voz yo me brinco arriba y yo tenía una corta pluma y le tiré con la corta pluma supuestamente se dice que estaba sentado en una silla y tú fuiste y lo mataste de cuidado porque fue la discusión supuestamente de que por una por una esponja yo trabajaba en la agencia de mayella en la agencia de mayella pero supuestamente por la esponja que se discutió supuestamente no fue por una esponja de la barcaro y por eso lo está muy bien porque me daba golpe a mí me daba pero tú le dices no tocaba con que tú lo mataste a él con una corta pluma tú lo mataste tú te arrepientes de haberle hecho de suel cuál es tu nombre yo no le estoy a él